Hola amigos, les hablamos Unividente y estas son las predicciones para Mundo Hispánico de esta semana. Hoy es 8 de septiembre. Los signos que van a traer suerte toda esta semana van a ser Tauro, Virgo y Pisces. Y sus números mágicos van a ser 08, 22 y 31. Las cartas del tarot que van a estar dominando estos días es la carta de la estrella. Hola. Saludos queridos y amables suscriptores. Bienvenidos a su canal. Periódico Viral. Tenemos noticias de última hora. Las predicciones de Monividente. Quédate hasta el final de este video, para que te enteres de cada uno de los detalles, y así poder tener las mejores noticias de la farándula y las predicciones. Monividente, lanza sus predicciones para septiembre. Antes de dar inicio al video, los quiero invitar a suscribirse a nuestro canal, y actives la campanita. La vidente más querida Monividente, aseguró que septiembre será el mes de infortunio para Donald Trump, presidente de Estados Unidos, además de predecir que la familia Rivera se vestirá nuevamente de negro. Sin esperar mucho tiempo, la psíquica y clarividente cubana, compartió los signos que van a traer la suerte toda la semana. De las cartas del tarot que estarán dominando en estos días, una de ellas es la de la estrella, la cual le indica a Monividente que algo muy bueno, por fin, pasará en Estados Unidos, América Latina, e inclusive en el mundo entero. Esta carta me indica que algo muy bueno, por fin, en Estados Unidos, en América Latina y en el mundo entero, se deslumbra. Vamos a poder dejar atrás esa pandemia. La vacuna saldrá. La psíquica y clarividente cubana compartió, que lo mejor de todo esto para los residentes de Estados Unidos, es que sus hijos regresan a la escuela y hombres y mujeres vuelven a sus trabajos. En Estados Unidos, para finales de octubre, principios de noviembre. Y lo mejor que tiene Estados Unidos en este momento, de que sus hijos regresan a la escuela. Que los esposos regresan al trabajo. Además, Moni reveló que la carta de la estrella le dice que vienen cosas muy buenas para el ser humano, para Estados Unidos, para México y para el mundo entero. Ya vamos a empezar a hacer una vida normal cuidándonos, pero ya vamos a empezar a quitarnos ese año de que sufrimos, esa pandemia. Ahora, Monividente, indica que Donald Trump, presidente de Estados Unidos, está volteado de cabeza. Que Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, está así, volteado de cabeza. Las manifestaciones agalopentó de Estados Unidos contra el racismo, contra él. Por si fuera poco, la psíquica y clarividente cubana comentó que se le vienen cosas oscuras a Trump. Contra ese complot que tienen contra el presidente de Donald Trump, que va a ser su peor mes, septiembre. Se le avecinan cosas oscuras. Predice Moni. Un rayo cayendo sobre la Casa Blanca, diciendo no más, no más racismo. Después de estas impactantes revelaciones, Monividente presentó la carta de la torre, que le indica que el cantante de reggaetón, el colombiano J Balvin, por fin dejará atrás al COVID, del cual se contagió hace varias semanas. La carta de la torre. Esta me dice que J Balvin, por fin, va a dejar atrás esa enfermedad del virus. Pero fue una enfermedad puesta. Moni, le recomendó al cantante colombiano que se cuide y curarse de ese mal que lo rodea, para poder salir adelante. Alguien, gente de color, alguien que le tiene mucha envidia y coraje a J Balvin, lo querían desaparecer o quitarlo completamente del escenario público. Pero J Balvin necesita cuidarse. Expreso Moni Vidente. Por último, la psíquica y clarividente cubana presentaría malas noticias para la familia Rivera. Esta carta me indica que la familia Rivera otra vez se vistará, se va a vestir. Esta carta me dice que hay algo que rondea sobre la familia Rivera. Moni Vidente presentó para finalizar, que la familia Rivera otra vez se vestirá de negro. Jenny Rivera, allá con Dios les mando un mensaje. Cuídense mucho, cuiden a la familia, a los padres y a los hijos. Que hay algo oscuro detrás de la familia y se tienen que proteger. Gracias por llegar con nosotros hasta el final. Nos vemos en un próximo video, los comentarios están abiertos. No olviden suscribirse para más noticias. No olviden suscribirse para más noticias.